Los líderes de la coalición gubernamental alemana negociaron hasta última hora del lunes. A la mañana siguiente se votó sobre lo acordado la noche anterior para poder implementarlo con la mayor celeridad. Alemania podrá tener ahora una novedosa ley de inmigración que le permitirá conseguir el personal cualificado que tan urgentemente necesita. En muchas regiones y sectores tenemos una grave falta de personal cualificado, lo que podría suponer un freno para nuestro crecimiento. La ley aplicará principalmente a los migrantes de fuera de la Unión Europea y facilitará su entrada en Alemania. Con las calificaciones adecuadas podrán buscar durante seis meses un empleo en este país. Las únicas condiciones son que en ese tiempo deberán autofinanciarse y hablar bien alemán. Especialmente controversial fue la parte referida a los solicitantes de asilo que ya estén trabajando en Alemania. Aunque su solicitud resulte rechazada y su repatriación no sea posible, se les concederá permiso de residencia y de trabajo, aunque no automáticamente. Mantendremos la separación entre migración política y económica. La legislación sobre el permiso de residencia incluirá claros criterios para definir de forma fiable el estatus de aquellos capaces de financiarse gracias a su trabajo y que además estén bien integrados. La nueva regulación se aplicará a partir del próximo enero y tendrá vigor durante cinco años, pero antes el Parlamento deberá aprobar esta nueva ley de inmigración. Es un hecho que Alemania envejece y necesita mano de obra cualificada. Los políticos por fin responden a lo que llevan décadas reclamando a los empresarios, que es facilitar a profesionales de terceros países el acceso a este mercado laboral. Si antes un peruano o un colombiano tenía que venir con un contrato de trabajo, ahora ya no será necesario. Podrá venir durante seis meses todo aquel profesional que busque trabajo en su campo, deberá tener conocimientos de alemán y deberá contar con recursos propios, ya que en esos seis meses no tendrá derecho a prestaciones sociales. Algo parecido existe ya para graduados universitarios que quieran hacer aquí una maestría, por ejemplo. El proceso debería ser lo menos burocrático posible porque los empresarios piden que la ley entre en vigor lo antes posible. Otro dato importante de esta propuesta de ley es que los solicitantes de asilo que han sido rechazados, pero que no pueden ser devueltos a su país, también pueden optar a quedarse si es que están bien integrados y tienen trabajo. Hasta ahora, muchos empresarios tenían miedo de formar a refugiados por temor a perderlos después.